¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Cantarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonito! Ustedes ya saben quién es el único ídolo popular que provoca a estas multitudes. Es... Rigo. Soy soltero y me gustan mucho las mujeres. Mi matamoros del alma, juntas de Colombia. Y nací sobre tu duelo, juntas de Colombia. Y me píe sobre tu playa, juntas de Colombia. ¿Dónde te has ido, mujer? ¡Cómo ama! ¡Cómo vive! ¡Cómo sufre! ¡Otro cariño como éste! ¡Rigo! Una confesión total. Un millón de abrazos para Concepción. Ateresa toda, toda mi tristeza. Acompañe usted a Rigo Tobar en una de sus tumultuosas giras. Veinticinco canciones en muchas ciudades de México y el extranjero. Cuando buscaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Bien. 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 ¡Gracias!